¡Venga, señorita! ¡Suelta el portátil, monstruo! ¡Está bien, bien! ¿Está bien? ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ay! ¡Está grande! ¡Está bien! ¡Qué bonito! ¡Esa pintura! ¡Poso, yo quiero que... ...la cara sabe menos el parecido! ¡Mira, mira! Pinto más pobre, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ese es tu dibujo! ¡Ven, espera! ¡Dibujo de Virgil! ¡Un óleo! ¡Un óleo! ¡Ven ya! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mira ahí está! ¡Digo, adiós! ¡Para que empiece! ¡Viste que no entregaste las fotos de un blanco y negro, ¿no? ¡Está acá, vale! Bueno, hemos decidido que salga el número negro. ¡Ya la he puesto! ¡Vale! ¡Todo igual! ¿Querés darle una ojeda? ¡Hasta empezarlo después! ¿Vos tomamos el vino? ¿Querés darle una ojeda? ¡Ahora! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Viste que la verdad? ¿Viste que la verdad? Yo voy a descopiar vos. Yo fuiste muy engañando el amor. ¿Ves? ¡Á! ¡Ah! ¡Qué pecho! ¡Qué pecho! ¡Qué pecho! ¡Vamos ya! ¡Bueno! Vamos a comenzar, ¿no? ¡No! ¡Nada! 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 y 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 La luna, la 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 la, la 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 la. ¡Ahí ya! ¡Ahí está! Vamos a comenzar, como siempre, con el himno internacional de la poesía. En la voz de Virginia Valdomino, el ángel gitano, acompañada por casi todos los ángeles negros. ¡Viva la poesía! ¡Viva! ¡La patria es poeta! Voluntuosas semillas y me planto, y creceré y aqueceré raíces, y tendré frotes que a su vez tendrán otros frotes. Decreto a la reseca meseta, castellana, la patria de poeta. Arrancaré perfumes de tus rocas, como de flores de la estación del sur. Y a quien dirá, feste, los colores del poeta, con ser así. Yo recordaré haberte picado los labios con mi nombre. ¡Viva la poeta! 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 No veréis que soy el Dios a dudar Desde más allá de las más altas nubes Más allá de los oscuros cielos de Dios Fuente en la profunda ganancia de lo verde Meteorica, expansión del arco iris Soy de un color que ya no tiene blanco De la pequeña pureza inmaculada De el manto negro de la muerte desolada Y los ojos tan grandes del rubí Soy del celeste, cosmos y del sol La conjunción marítima ya hará Mi voz es el rastro de la gitanas Platicando este sonido Durante tiempo canto y estallocada Que cada vez me reciclo, pero mis sentimientos En este pasillo de nada y de color Porque ya no se debe recolor Los ensayos y sin niños montados En este pasillo no se debe recolor La ciudad de Tenerife La vera de los cielos El día en las alturas El día en las alturas El día en las alturas ¡Bravo! 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 ¡Bravo!